Estamos en las vellitas, Eduardo. Nos acabamos de llegar al restaurante Lago, de Bellagio, y pues nos preparamos para comer después del largo vuelo que nos acabamos de aventar. Estoy bastante hambriento. Probablemente van a escuchar terrible, porque está corriendo mucho viento, pero voy a intentar hablar lo más fuerte posible sin sonar raro en otro país. Nada más empecé a hablar y el agua se fue. Es mi suerte. ¿Qué vas a pedir de comer, güey? Nada, güey. No vamos a pedir nada. Nada más vinimos a ver el agua, güey. Van a pedir por nosotros, güey. Cosa que se me hace muy sabia. Sí, porque así no te tienes que ver pretencioso, así como que sabes lo que estás pidiendo. Porque yo vi la carta y no tenía idea de qué pedir. No me da pena admitirlo, güey. Pasaron la carta de las bebidas y pues dije, no, pues seguramente va a haber como ron, cerveza, puro pinche vino. Puro pinche vino. Entonces pues mejor dejamos que elijan por nosotros. Y no hubo Paco García, güey, que es lo importante. Pues pasaron primero unos platitos y Pepe ya se comió tres pedazos de esos. ¿Qué vamos a ver qué tal? Sí. Es una mezcla de sabores, José. Tienes que agarrar cultura, güey. ¿Te lo comiste con hierba? Sí. Pepe le acaba de robar la pizza a las señoritas. Este, le vestió como la que tiene más verdura. ¡Que tiene prócoli! ¡Prócolito, güey! Me quemé. Pues nada más pasaron dos minutos y ya tengo la mesa llena de comida para mí solo. Todo es muy bueno, tengo que admitirlo. Y aparte que yo soy fan de la comida italiana. No que sepa mucho. Pero hay que recargar los suficientes carbohidratos porque al rato nos toca ir a ver a Foals. ¡Oh, Dios mío! ¡Es increíble! ¡Es increíble! ¡Es increíble! Y aparte se decidieron poner a bailar el agua. Podemos ver que al agua le da pena que la grabe. Nada más la volteó a grabar y de repente se hace chiquito. Entonces no sé qué está pasando. Es inevitable no pensar en Will Ferrell en la película de Step Brothers. Escuchando esta canción. Pues al parecer yo ya había encontrado mi llenadera. Pero pues la gente de aquí al parecer no la tiene todavía. Pero pues vamos a seguirle entrando yo con muchísimo gusto. Ahí les voy. Mira a mí. Como que no quiere. Es una señal de Dios para que deje de comer. ¿Y eso qué es? Todo nada más cómelo, ¿no? Mira Gutiérrez. Pues mientras estás en el baño. No sé dónde estés. No sé qué estés haciendo. Pero trajeron el postre, güey. Topa. Y hay cannolis, güey. Pero no estás aquí, mira. Ahí deberías estar tú, güey. Comiendo el cannoli. No has llegado, güey. O sea, estoy ya un poco preocupado de qué te habrá pasado, güey. Y ya llegaste, ya llegaste. Espérate. Acabamos de meternos un atascón de esos tremendos que se recuerdan de por vida. Y God damn. Qué bien estuvo eso. Pero todavía no toca dormir. Tardamos un poquito más de lo planeado comiendo. Pero ahora nos toca ir al hotel. Echamos un regaderazo súper rápido. e irnos a ver a Folds. Nos estamos llegando al hotel. Y pues vamos a asearnos un poquito. Ese güey se siente mucho. Yo me siento mucho. Pepe, ¿se siente un culo aquí? Solo quiero que se fijen en el mame que es este cuarto. Es del tamaño de mi departamento, güey. Qué chulada. Qué chulada. Vamos a ver vista que tenemos. Nada, realmente. Pero aún así, la mera vista del cuarto está bastante chula. Wow, güey. Dos televisiones. Ahora ya sé de dónde me voy a robar el diseño para el próximo cuarto. Lo sencillo. Vemos las instalaciones sanitarias. ¿Qué es esto? Wow, ¿y esto qué es? Claro, por supuesto. Para hacer popó. Pues muy bien. Pues vamos a bañarnos e ir a ver a Folds. Así que es nuestra primera noche en Las Vegas. Es este de ahí, el de Modern Family. Sí, de Mirage. Tú casi es el culo. Si ustedes ya supieron de qué hotel estamos hablando, déjalo aquí abajo en los comentarios. Me regañaron. ¿Me regañaron un poquito? Bueno, no me regañaron, nada más me dijeron que no grabaré ya. Así que así llegamos al final de esta noche. El día de hoy es bastante tranquilo para el día. Mañana vamos a tener muchísimas más actividades y ya les iré contando al respecto. Saben que no soy una persona muy de lentes. Y no traería lentes en este momento porque primero estoy adentro de un elevador. Y de un hotel. Y son las 5 de la mañana y no hay sol. Pero de verdad mis ojos están a punto de salirse de mi cabeza porque no dormí nada. Supuestamente nos teníamos que aventurar a dar una vuelta en helicóptero con el gran cañón. Está corriendo mucho viento. Así que yo lo estoy viendo un poquito imposible. Pero ahora sí esperemos que se pueda. Vamos a mantenernos optimistas. De parecer sí vamos a hacer esto a pesar de la lluvia. No hay, tuviera mejores palabras que decir pero de verdad entre el sueño, el ruido y todo lo que está sucediendo. Estoy vuelto en un huracán de emociones. No hay, tuviera mejores palabras que decir pero de verdad sí vamos a hacer esto a pesar de lo que está sucediendo. Así que acabamos de terminar nuestro pequeño paseo por el helicóptero. Estuvo bastante entretenido, tengo que decirlo. Estuve un poquito nervioso al principio pero la pasé bastante bien. Muchas gracias Andrew. Sí, no hay problema. ¿Quieres decir hola a tus personas en México? Fue nuestro piloto el día de hoy. Podemos apreciar que aquí aprecian a Robert Baratheon. Y pues este lugar al que vinimos se llama Papillon Helicopters. Vamos a apreciar aquí. Y pues estuvo bastante bien. Ahora sí que ya puedo trichar un lugar más de la lista. Grand Canyon. Solamente porque soy en Las Vegas y me puedo dar el lujo y porque probablemente sea lo único que vaya a comer en el día. No porque no me estén consintiendo sino por digamos que voluntad propia. Me voy a comer esta pequeña hamburguesa que es una avocado double no sé qué. Pero se ve bastante buena y aparte unas papas. Y yo realmente no soy papero pero dije pues déjese. Hay que ver cómo se va a realizar esta acción. Supongo que sí. Muy rico y muy caliente también. Las papas están buenísimas. Sí, soy de esos que comen las papas con té. Pues estamos en la letrera de Las Vegas. Estamos viviendo aquí a lo lejos. Por alguna extraña razón siempre pensé que iba a ser como más alto. Digo, no es algo que me moleste realmente. Pero también es mucho cuestión de perspectiva. Ya se adelantó a la foto. Pues ya me tomé mi foto en el letrero de Las Vegas. Así que nadie puede decirme que no vine. Estamos llegando a Speed Vegas. En donde vamos a hacer algunas cuantas pruebas con automóviles deportivos. Tengo un poco de café porque esa hamburguesa me dejó con un mal del puerco bastante fuerte. Lo que conocen los gringos como Pork's Disease. Y pues el clip ha estado un poquito digamos que bajoneado porque llovió hace un ratito. Pero aún así no vamos a dejar que esto nos impida pasar la bomba. Se puede apreciar las pit legs. Hay que amar la posición del muñeco. Así como, como, sí, voy a manejar muy rápido. No me toques. ¿No lo crees así? ¿Chula? Supongo que es mujer. Creo que tiene boobies. Y pues aquí podemos ver la fila de coches que se pueden conducir. Yo no soy un fan de Rápido y Furioso como lo es ver. Pero digamos que esperamos pasar algo bien. Me va a acompañar un conductor afortunadamente porque si no esto terminaría, pues quién sabe cómo. Acabó la experiencia. Tengo que admitir que me vi un poquito como que medio miedoso. Lo chistoso es que cuando llegas a la segunda vuelta es cuando ya te empiezas a sentir cómodo. Y ya cuando es la tercera, porque apagamos tres vueltas, y es cuando quieres más. Pero de repente ya es como que, ups, se acabó. Pero estuvo bastante bien. Me divertí mucho. Sí, pues manejé este blanquito de acá. Este Porsche GT3. Empezó a correr demasiado viento, así que tuve que meterme. Pero bueno, solamente quería recomendarles este lugar, Speed Vegas, para toda la gente que le gusta como la onda de la velocidad, los coches y todo eso. Yo que no soy tan fan se los puedo recomendar muchísimo. Se les está muy divertido. Entonces corrimos algunos coches bastante exóticos. Pues nada, si se dan la vuelta por acá, no pierdan la oportunidad. Son muy, muy nuevos. Tienen 10 días que abriron esto y les estoy viendo maravilloso. Así que vinimos al High Roller. Vamos a disfrutar de unas pequeñas bebidas. Son unos tragos coquetos. Duran más o menos como 30, 40 minutos. Y pues vamos a poder ver todo en las bebidas. Perdonen por mi pelo de meco. Todavía tiene que crecer un par de meses más ya para poder tener un flequito de Justin Bieber. Parece como si fuera esa película de Tomorrowland. Esa película espantosa de George Clooney. Me siento como en la película de GoldenEye. En la escena del final. Así que estamos casi a la mitad de la altura de esta madre. Y pues vamos a ver de este lado que ahí se ve nuestro hotel. Y en un rato, ya que estamos de bajada, nos vamos a pasar al otro lado para apreciar la vista de allá. Amigos, nos encontramos en el restaurante Tao, aquí en The Venetian. Y pues les voy a presentar a unos amigos. Tiene un poco de pena, pero estamos en frente a un gran Buda. Y para que nos de buena suerte esta noche, porque no sabemos qué nos va a deparar. ¿No quieren decir adiós, amigos? Son un poco tímidos, una disculpa. Me siento como niña en el prom. Vamos al ángel, ¿no? Al ángel. Vamos a festejar que Leonardo DiCaprio se ganó el Oscar. Así que llegamos al Mar G. Lo cual es un bar. Bueno, más bien como un nightclub. Me estoy tomando con este adorno bastante grande. Solo de pensar en cuánto tiempo le han de haber invertido a poner todos esos cristales ahí. Me hace pensar en que quizá debería replantear mi vida. Y dedicarme a algo un poquito más artesanal. Está chulo. Y esperamos pasar una gran noche. Hagamos esto. Este es mi casquito. Yayo escogió rosa. En honor a Stretchy. Te ves chido. Te ves muy bien. Me han dicho. Así como Stretchy quiere que se ve chido. Pues vamos a romperla. Vamos a pasar la bomba. Me siento como en Mad Max. Digo, en Mad Max no utilizaban cascos tal cual. El Luisito vemos que se le rompió un condón. Prácticamente estamos en medio del desierto de Nevada. Mel Gibson estaría envidiando esta locación. Pues le va a tocar a Luis manejar la primera mitad de ese trayecto. Sí. Luis está bastante emocionado. Yo estoy preocupado porque no tiene ni siquiera claxon. Mad Max. Esto me emociona más a mí que los coches de carreras que corrimos hace rato. No sé si me escuchen bien porque estoy hablando muy fuerte pero no sé si por el casco me pueden escuchar. Pero vinimos a Sun Buggy. Y pues son carritos boogies que corren en estas dunas. Y le estamos pasando increíble. O sea, yo que nunca he sido como que un fan de la velocidad o algo así como ya lo he mencionado anteriormente. Realmente esto sí trae mi adrenalina pompeando a más. Y pues nada, es increíble. O sea, realmente me gusta un chingo esto. Estamos vivos. Estamos vivos efectivamente. Luis, ahora toca extremo. Fui bastante amable al principio pero ahora nos vamos a descontrolar. Esto se pone hardcore. ¿Qué pasó Pepito? Pepe está muy atorado, neta. No sé cómo lo van a sacar de ahí. No, pero cómo llegó ahí, güey. Esa es la pregunta, güey. ¿Cómo llegó ahí? ¿Cómo lo van a sacar de ahí? Sí, en verdad no sé qué pasó. Mi carrito está aquí enfrente y el tuyo está aquí atrás. ¿Qué tal se siente? Es una prenderada, güey. Güey, lo hicimos. Panchevrios contra Problematicers. No, esto no pudo haber sido posible sin la ayuda de Luisita Camonica. Aquí viene el segundo piso de la casita. Güey, estuvo increíblemente divertido, güey. Nos vamos a subir este, digamos que a un zip line. Que es este, como que el cable que atraviesa como que prácticamente toda la avenida principal de Old Teggers. Casi me estoy quedando sin materia, lo cual me preocupa bastante. Pero espero poder tener la oportunidad de grabar absolutamente todo lo que siga. Así que prácticamente estoy volando. Estuvo bastante, bastante chido. Está en la entrada de mi video, güey. Pepe claramente hablando con la ventilación del monoriel. Se dice que este león, este león fue el que liberó a prácticamente toda la gente de Las Vegas cuando estaban siendo invadidos por lobos. Digamos que llegó este león y con su puño cerrado le pegó en la cara a todos los lobos. Cualquier parecido con Game of Thrones es mera coincidencia. Recordar un león así me recuerda a esa escena en la que Shea está en la cama de Tywin Lannister. Y le empieza a decir, my lion. Y así como los grandes fans de Game of Thrones que somos, vamos a probar esta cosa que se llama Dragon's Milk. Que es una cerveza. Y pues vamos a ver qué interesa. Bueno, puedo... Se percibe un poco de dragón en esta bebida. Un poquito de leche, poquito de leche. Leche materna de la calési. Entonces, por lo que nos han contado, este show que vamos a ver el día de hoy es considerado uno de los mejores shows de Las Vegas. Podemos apreciar que se puso chulo. Todo se ve hermoso. Este pequeño carrusel. Desgraciadamente me recuerda a una hermosa canción llamada Goodbye Horses. La fecha del restaurante. Esa es magia. ¿Qué es esto? Me siento como en el templo del agua. La leyenda de Zelda. Así que nos dieron, de hecho, chance de grabar antes de que empezar el show. Así que nos vamos a ver que Luisito se siente como pez en el agua. Casi como un pez en el agua. ¿Literalmente? Sí, literalmente. Para cuando estemos en un show de Sputnik, ¿eh? Un show de agua de Sputnik. No tengo ni la mínima idea de qué acaba de suceder. Ah, de verdad, estoy muy confundido. Soy muy mal interpretando esta clase de obra. Pero estuvo entretenido, estuvo muy divertido. Como que todo el juego de luces y con el agua y todo eso estuvo genial. Pues eso fue toda una aventura. Y pues el Hotel Devination fue prácticamente nuestro lugar de descanso. Sinceramente me hubiera encantado pasar más tiempo en la habitación, pero realmente subimos con el itinerario muy apretado. ¡Gracias!